EL PADRE MARIFÉ Pero también te compré una cámara. No, que está del padre Marifé, pesado. A ver si le va a pasar la cinta al picoleto y la liamos y... ¿Os oís eso? Son los tambores de Ketama. La música que más me gusta de los mundos. Está guapo, ¿eh? No, no. ¿Sue el pobre? Qué poquitos hay, ¿no, tío? Si falta cien kilos de kiffi, para un kilo de pobre. Va a seguir dando las hartas bochas, ¿vale? ¿Has visto esto? Pero si son más hartas que yo. Hacerte de ahí a ver si te va a marear. Esto es el puto paraíso. Yo no me explico cómo puede estar prohibida una cosa tan bonita. Guarda la cámara, tío, a ver si todavía la vamos a liar, coño. En dos días podemos recoger el polen ahí en Titúan. ¿No nos lo pueden bajar a la playa? Si no, podemos pagar a la policía directamente no lo hace. Entonces lo recoges y me lo bajas tú. ¿Quién, yo? Yo no puedo. Como se entere el rachis de que me lo estoy montando, pero en mi cuenta con ustedes, es que me corta las pelotas, vamos. Que no, que no. Entonces, ¿y qué lo va a hacer este? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Es todo el puto paraíso, bichas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!